¡Puñetazo Bot 2! Curiosidad. ¿Puñetazo Bot 2? ¿La mejor es puñetazo? ¡Puñetazo Bot 2 es para pegarte a ti, no a mí! Probemos... Este. ¡Para! Vale, como quieras. Yo he diseñado el misil anti-marsupiales. ¿Te gusta? ¡Golpea a ese Bandicoot, puñetazo Bot! ¡Golpea a ese Bandicoot! Si no juegas limpio, ¡yo tampoco! Vaya, ¿he sido yo? ¡Matar al Bandicoot! ¡Destruir al Bandicoot! ¡Aplastarle la cabeza! Hmm... ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¡Siente la ira de Cortex! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aspúchina, va! ¡Aspúchina, va! ¡Aspúchina, va! ¡Aspúchina, va! ¡Aspúchina, va! ¡Siente la cabeza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He hecho algunos ajustes al dirigible. ¡Lluvia de letales misiles gigantes! ¡Lluvia de letales misiles gigantes! Probemos... ¡Este! ¡Para! Vale... ¡Como quieras! Yo he diseñado el misil anti-marsuciales. ¿Te gusta? ¡Golpea a ese bandicoot, cuñetazo! Por favor... Si no juegas limpio... ¡Yo tampoco! ¡Vaya! ¿He sido yo? ¡Matar al bandicoot! ¡Destruir al bandicoot! ¡Aplastarle la cabeza! ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¡Siente la ira de corte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplastarle! ¡Aplastarle la cabeza! ¡Otra vez no! ¡Malditos bandicoots! ¿Vamos a seguir así toda la vida? Dime, Crash... ¿Se acabará este ciclo... ...sin fin? Sabía que eras incapaz de completar... ...la más sencilla de las tareas. Ríete. Es igual. Me retiro. Si quieres algo, estaré en una isla tropical. Solo. ¡Qué cosas! Por suerte, ya no necesito tu ayuda. Tengo un nuevo socio. Un nuevo plan. ¿Has estado conspirando a mis espaldas? ¡Así es! El generador de grietas supera holgadamente tu... ...escasa imaginación. Tú te concentrabas con gobernar el espacio-tiempo... ...pero yo prefiero empezar de cero... ...borrón y cuenta nueva. Voy a reiniciar la línea temporal... ...y recrearla a mi gusto. Me convertiré en un dios... ...de modo que ni tú ni esas máscaras bobas... ...ni esos marsupiales entrometidos... ...existiréis. ¿Ese vanidoso quiere borrarme a mí del mapa? Que lo intente después de que le meta ese diapasón por... No, si nosotros podemos impedirlo. Parece que tenemos un enemigo común. Quizás sí que se acabe este ciclo sin fin. ¡Gracias! 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 Vale. S Voyager ... Ah... ... ...